Muy, muy bien, me acompañan sobre sus pies para, para el mensaje el día de hoy Estamos en una serie que se llama Primitivo y esta serie Primitivo tiene que ver con un estudio del libro de los hechos Esta es la cuarta semana, puedes creerlo, cuarta semana y va a seguir hasta todo el mes de septiembre Hay mucho que hablar, hay muchas historias y muchas cosas que podemos aprender Y generalmente hacemos eso, como iglesia agarramos cierto tiempo para hablar de un mismo tema Como las series de Netflix que ves, esta es una serie también, esta es la serie Primitivo Y estamos regresando a la iglesia del libro de los hechos, a la iglesia original, a la iglesia que inició La iglesia del libro de los hechos no era, no era como esta, no había, no había humo No había luces, no había músicos tan bellos y no había, no era de esta manera Pero había mucha esencia, esa es la que estamos regresando a la esencia Algo que necesitamos recordar iglesia es que las formas cambian pero el mensaje es eterno El mensaje siempre permanece, estamos predicando el mismo mensaje que Juan el Bautista Y que Jesucristo predicaron, nada más que lo estamos empaquetando de una manera diferente ¿Verdad? ¿Por qué? porque queremos alcanzar próximas generaciones Así que estos siempre tienen que recordar esto de iglesia angla Siempre vamos a hacer lo posible para alcanzar próximas generaciones Pero nunca, nunca, nunca vamos a rebajar el mensaje de la palabra de Dios Ese es el corazón de esta iglesia y por eso estamos en esta serie de hechos Que nos regresa y nos recuerda a la esencia de la iglesia Y hoy vamos a estudiar una de esas historias y la historia es en Hechos 27 Si me acompañas a Hechos 27, aquí te doy el contexto rápido y entramos en materia ¿Cuántos acordaron que los nuevos horarios empezaron hoy? ¿Alguien le agarró? ¿Sí se acordaron? Súper, qué bueno, qué bueno, qué bueno Tenía mis dudas de que si iba a llegar gente o no A lo mejor a las 2.30 llega mucha gente, vamos a ver Pero el contexto de esta historia, ahí te va súper rápido Escuchamos la semana pasada sobre Saulo que luego es conocido como Pablo Y Pablo este tipo lleva el Evangelio a todos lados Y por llevar el Evangelio a todos lados se meten problemas Y lo condenan, lo juzgan y lo meten a la cárcel Pero él como es un ciudadano romano Saca esa carta debajo de la manga y dice Yo soy ciudadano romano, yo quiero apelar para tener una audiencia con el emperador, con César ¿Tú crees? Dijo a ver si esa palanca me sirve Y le sirvió, entonces le dijeron ¿Sabes qué? Ok, pero para ir con César tienes que navegar de donde estamos hacia allá Entonces sube a un barco junto con 276 tripulantes Y sufren uno de los peores naufragios que encontramos en toda la Biblia Y esa es la historia que vamos a leer Fíjate verso 9 de Hechos 27 El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar Porque el otoño estaba muy avanzado Y Pablo, fíjate Pablo que no es tripulante Pablo que no es marinero Dice esto, le comenta a los oficiales del barco No sabe nada de barcos, de marítima, de nada Y dice señores creo que tendremos problemas más adelante Si seguimos avanzando Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas Pero el oficial a cargo de los prisioneros Le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo Entonces Pablo dice esto va a pasar Y efectivamente lo que dijo sucedió Bríncate al verso 20 La gran tempestad rugió durante muchos días Ocultó el sol y las estrellas Hasta que al final se perdió toda esperanza Nadie había comido en mucho tiempo Finalmente Pablo reunió a la tripulación Y les dijo señores Ustedes deberían haberme escuchado al principio Y no haber zarpado Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas En otras palabras te lo dije Yo no sabía que el apóstol Pablo era mujer Ok, seguimos adelante Te lo dije Vamos a las mujeres en la casa Deberíamos de hacerle más caso a las mujeres creo yo Si o no, 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 si, no sé qué decir Como no está la mía Ahorita viene la tercera a ver si digo lo mismo Me hubieran hecho caso le dice Pablo Pero bueno anímense dice Ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá Pues anoche un ángel del Dios A quien pertenezco y a quien sirvo Estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas Porque ciertamente serás juzgado ante el César Además Dios en su bondad Ha concedido protección A todos los que navegan contigo Así que anímense Ojo con esto Pues yo le creo a Dios Y sucederá tal como Él lo dijo Yo le creo a Dios Y sucederá tal como Él lo dijo Estoy creyendo en Dios Por lo tanto estoy creyendo en mi resultado Alguien está acá Creo esta es mi base Por lo tanto esta es mi expectativa Hoy vamos a estudiar esto juntos Y cierra tus ojos Acompáñenme en esta oración Padre el día de hoy Venimos Venimos hambrientos por algo de Ti Señor gracias por un espacio de adoración Donde podemos levantar nuestras manos Y soltar nuestras cargas Y hoy te pedimos Señor Que abras nuestros ojos para ver Abras nuestros oídos para escuchar Y abras nuestro espíritu Para recibir una semilla tuya De parte tuya Que produzca un fruto de parte tuyo Señor gracias Gracias por sabiduría divina El día de hoy En el nombre de Jesús Amén Y amén Antes de tomar tu lugar Busca unas ocho personas Y diles el título del mensaje Dile vas a llegar Así diles vas a llegar Buscate unas ocho personas Dile vas a llegar Vas Ah Buscate a alguien que anda con cara de amargado Dile vas a llegar Amargado y todo Vas a llegar Buscate Buscate a alguien más Alguien Alguien nuevo Dile vas a llegar Tú también Tú también Tú también Vas Vas a llegar Que padre que nadie encontró Nadie amargado en ancla Le ponemos un aplauso A los VIP Los que nos visitan Por primera vez Bienvenidos a iglesia ancla Esperemos que la pasen De mara Quiero empezar este mensaje De esta manera Quiero empezar Diciendo esto Haciendo esta declaración Haciendo una confesión ¿Está bien si me confieso con ustedes? Me gusta predicar Porque es terapia para mí A veces Porque aquí Y no me cuesta Aquí me puedo desahogar Con ustedes Y yo quiero confesarles algo Quiero confesarle Una de las más grandes frustraciones Que sufro Y que sufren todos Los que les tienen el privilegio De dirigir una comunidad de fe Ahí todo pastor Líder Consejero Tiene que haber soportado Esto que te estoy por decir Y es una frustración Que tú también has sufrido Estoy seguro En alguna capacidad Todos hemos sufrido eso ¿Alguien quiere la confesión? Ahí va Me estoy preparando para decirla Ahí va Esta es la frustración Este es uno de los De los corajes más grandes Que me toca hacer Y de lo que más rompe Mi corazón como pastor Es ver potencial en personas Y luego ver ese potencial Desperdiciado ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? En donde dices Mira Que increíble Y eso Yo y mi esposa Fuimos pastores de jóvenes Diez años Y eso era lo más fascinante De semana tras semana Pararme en un cuarto como este Y hablarle a jóvenes Trece, catorce Hasta sus veintidós años Me encantaba hablar en cuartos así Porque es cuartos llenos de potencial Es potencial puro Es potencial bruto Más bruto a veces que otra cosa Pero es potencial en potencia Y todo era fascinante para mí Semana tras semana Edificar sus vidas Porque veía potencial Y me emocionaba eso Y al mismo tiempo Lo que más me rompía el corazón Era cuando veías a personas Desperdiciar ese potencial Y algo que necesitamos saber Sobre potencial Es que potencial Tiene fecha de expiración Potencial no es perpetuo Potencial no es eterno Y tú, tú, tú Tú te has dado cuenta de eso Has visto a personas Y has dicho Mira Cómo tiene potencial Y al mismo tiempo Has visto a otras personas Y has dicho Cómo tenía potencial Porque el potencial Tiene fecha de expiración Tiene vencimiento Y una de las frustraciones Más grandes De la vida De un pastor Es ver personas Con tanto potencial Y ver personas Desperdiciar Ese mismo potencial Ver el camino De peligro Que uno escoge Y saber Que si caminas Por ese camino Te vas a caer En ese hoyo Y sentirte impotente Ante las decisiones Que otras personas toman ¿Alguien sabe De lo que estoy hablando? Está bien si me desahogo Aquí me está sirviendo mucho esto Pero uno de los corajes Más grandes Uno de las frustraciones Es estar desde otra perspectiva No porque uno es mejor Ni más inteligente Sino porque uno mismo La ha regado O porque aprende De la palabra de Dios Y puedes ver el hoyo allá Y ves la persona Caminando en esa dirección Y dices Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Y verlo caer Y está cayendo en el hoyo Y nomás escucha tu eco Te vas a caer Te caíste Viste, viste, viste Y eso es Esa es una de las frustraciones Más grandes Es uno de los De las impotencias Más grandes Ese es uno de los De los dolores Más grandes Y aquí está Pablo En esa misma situación Pablo está Pablo no es marinero Pablo no estudió Ciencias marítimas Pablo no es biólogo marino Pablo no es tripulante No es nada de eso Sin embargo Tiene sabiduría Dada por Dios Para ver el camino Por el cual deben de llevar Sin embargo No tiene la autoridad Para manejar esa situación Y lo único que puede hacer Es dar el consejo Y ver que se desperdicia Su consejo ¿Alguien ha estado ahí Alguna vez? Donde ves a alguien ¿Por qué estás casándote Con esa persona? ¿Por qué estás haciendo él? ¿Por qué estás usando Tu dinero de esa manera? ¿Por qué estás coqueteando Con él? ¿Por qué estás caminando En esa dirección? Y ver cómo se topan Y da un coraje Da una impotencia Y muchas veces En domingos Me dan ganas De nada más bajarme De la plataforma Ir con cada uno De ustedes Y decirte la cara ¡Te vas a caer! Pues no creo que pegaría Mucho eso Entonces no lo hacemos Pero es esta frustración De saber que Porque si caminas Por ahí Te vas a caer Si caminas por ahí Te vas a morir Y Pablo está En esa misma situación Dios le da sabiduría Dios le da discernimiento Y aunque él no sea Un marinero Aunque él no sea Un tripulante Aunque él no sea Alguien que estudió Ciencias marítimas Él no es nada de eso Sin embargo Dios le dio sabiduría Para esa situación No será tripulante No será marinero Pero soy capitán Soy capitán Entonces Pablo se encuentra Con la frustración De saber que hacer Pero que nadie lo escuche Y yo quiero decirte algo La iglesia es un lugar Donde no es superación personal La que hablamos aquí Es sabiduría divina La que damos aquí Y aunque a lo mejor Yo no tengo el título Que tú tienes O la experiencia Que tú tienes O a lo mejor Yo no tengo No he leído Los libros Que tú has leído Hay algo Que yo puedo proveerte Cada semana Y es sabiduría divina Para la toma De tus decisiones Es sabiduría Para que tú puedas Caminar en el camino Correcto Y una de las frustraciones Más grandes Es verte caminar En el hoyo Caminando hacia ese lugar Y caerte Y Pablo está ahí Con esa frustración Les dije que no Y tal como él lo dijo Justo como él lo dijo Sucede Empiezan las olas Empieza el viento Empieza el relajo Empieza la frustración Empieza la ansiedad Está el barco Moviéndose por todos lados A mil por hora Y están en este pánico Y están en esta ansiedad Y entonces Pablo les dice Después de un tiempo El verso El verso 21 Pablo les dice Deberían haberme escuchado Al principio Te lo Te lo dije Me encanta Pablo Que es Imagínate Está la lluvia cayendo Y el viento Y el barco Se está haciendo así Y no se aguanta Se dice ¿Sabes qué? Este Les dije muchachos No se aguanta En medio de la tempestad En medio del dolor Pablo no se aguanta Se detiene y dice Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Y ahora se encuentran En un problema Se encuentran En una tormenta Se encuentran En una situación Desastrosa Y hay dos cosas Que quiero que sepas Y anota esto Hay dos cosas Que quiero que sepas Sobre tormentas Tormentas Son simbolismo De problemas De dificultades De desiertos De todo eso Y hay dos cosas Que necesitamos saber Sobre tormentas ¿Está bien? Dos cosas Número uno Hay tormentas De la vida Que son injusticias Que sufrimos Que no fue tu culpa Pero lo experimentas Alguien ha pasado Por algo así Alguna vez En donde no fue mi culpa Pero me vino sobre mí Donde no fue mi error Pero me vino sobre mí Donde yo no hice nada malo Pero me vino este dolor encima Donde no fue mi culpa Y vino esta enfermedad Alguien ha sufrido Esas tormentas Dios permite Estas tormentas En nuestras vidas Por alguna razón Pero todas esas cosas Que vivimos Y todas esas injusticias Son tormentas Que atravesamos Y es bien fácil En esa tormenta Decir Señor Tú eres mi victoria Señor Tú me vas a sacar adelante Señor Creo que tú Me sacarás de esta Pero hay otras tormentas Hay otras Esas son las de injusticia Esas son las de Yo no hice nada Hay otras tormentas En las que tú mismo Te metes Por tu irresponsabilidad ¿Está bien si hablamos De esto un poquito? Hay tormentas En las que te metes Por malas decisiones Hay tormentas En las que te metes Porque consumes mucha grasa Y el colesterol Se te subió No es el diablo Son los tacos No todo es el diablo Ok A veces son nuestras Tontas decisiones Que nos meten en problemas Si me están escuchando Iglesia A veces son nuestras Nuestras imprudencias Inmadureces A veces es nuestra Falta de sabiduría Y nuestra falta De consejo Que nos meten En un problema Pero yo quiero animarte El día de hoy Ya sea que estás viviendo En un problema Que no fue tu culpa Y que es una injusticia Y que lo estás soportando O si te metiste En un problema Por tus propias Malas decisiones Quiero decirte Que para cualquiera De estas dos tormentas El Dios Es el mismo Que te puede Y te quiere sacar De esa situación No importa Si es una injusticia O si es tu culpa Dios es el mismo Que te quiere rescatar Si me estás siguiendo Iglesia Es fácil Tener esperanza Cuando es injusto Lo que vives Pero yo quiero Darte esperanza Aun cuando tú Cometiste el error A lo mejor Nadie cometió errores Por eso nadie Se emociona aquí Pero yo me he metido En tantas broncas Por mi imprudencia Por mi madurez Y por mis malas decisiones Que yo le doy Gracias a Dios Que Él no se limita A que fue mi culpa No Él todavía quiere Sacarme Aunque fue mi culpa Él quiere librarme Aunque fue mi error Él quiere librarme Aunque yo fallé Aunque yo cometí el error Dios quiere Sacarme aún De esa tormenta Entonces Pablo le dice Pues me hubieran hecho caso Muchas veces Pero pues como no Me hicieron caso Pero me encanta El verso 22 Fíjate el verso 22 Lo que dice Hechos 27, 22 Dice pero Ahora Alguien grite ahora conmigo Pero Ahora Dice ninguno De ustedes Perderá La vida Ya sea que es una injusticia De la vida Que estás soportando Y no sabes Hacia dónde correr Dios te dice No hay problema Porque ahora Voy a hacer algo a tu favor Y no importa Si fue tu propio error Por tu irresponsabilidad Dios te dice lo mismo Ahora Yo te voy a librar De esta situación Pero ahora Aunque te encuentres En injusticia O te encuentres Por tu culpa La solución Y la palabra Es la misma Ahora Dios tiene una respuesta Ahora Dios quiere sacarte Ahora Dios quiere librarte Ahora Dios puede Y Dios quiere Librarte No hay nada Que puedas hacer Por ese error De hace seis años Pero ahora Dios quiere Traer algo nuevo No hay nada Que puedas hacer Por aquello que dijiste Por aquello que hiciste Por aquella culpa Que cargas Pero ahora Dios quiere hacer Algo Yo creo que hay personas Aquí que entran El domingo Y entran con vergüenza De levantar sus manos Ante Dios Por algo que hiciste Por algo que pensaste Por algo que cometiste Y quiero decirte No importa si esa es tu condición Ahora Dios quiere hacer Algo en tu vida No importa que traes Arrastrando Ahora Dios puede hacer Algo en tu vida No importa que tanto tiempo Has caminado con ese dolor Ahora Dios quiere hacer algo Dios quiere hacer algo Dios quiere hacer algo Pero ahora alguien grita Otra vez ahora Ahora que es lo que hace Pablo Quiero que veas esto Y no te lo pierdas Y esto es sabiduría Para el resto de tu vida Pablo se encuentra En media tormenta Imagínate el viento Y más que el viento Y lo que estás viendo Es la incertidumbre De que no estás viendo Ninguna dirección clara No estás Desde donde estaba No podía ver Donde estaba la tierra seca Entonces está en un momento De incertidumbre Y Pablo se detiene Y se detiene Y primero dice Pues les dije a todos ¿Verdad? Me hubieran hecho caso Pero bueno Y luego continúa diciendo Y hace esta declaración Pero ahora ninguno de ustedes Perderá la vida ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está profetizando Pablo está profetizando Ahora quiero hablarte Un par de cosas Sobre profecía Porque a veces nos da miedo El término profecía Pensamos profecía Y decimos Nos tratamos ¿Verdad? No tranquilo No es Nostradamus Tampoco es el tarot Leerte la mano Una bola de cristal No es un Jedi Knight ¿Verdad? Que está viendo No, no es alguien Que te lee la mente Y lee el futuro Eso no es profetizar Quiero darte Tres definiciones De profecía ¿Está bien? ¿Estás acá? Y esto te va a ayudar Para el resto de tu vida Si tú empiezas a emplear esto Te va a ayudar Para el resto de tu vida La primera cosa Y esta definición Me gusta de profecía Es ver tu realidad Y decirte a tu realidad Lo que Dios dice Eso es profetizar Es ver tu situación Y decirle a tu situación Lo que Dios dice Acerca de ti Es ver la condición En la que te encuentras Y no aceptarla Nada más Sino decirle A esa situación Lo que Dios dice Hay un guión Que la vida te da Y hay un guión superior Que Dios te da Y cuando yo profetizo Estoy agarrando El guión de Dios Y le estoy hablando Sobre mi situación actual Eso es profetizar Que no te dé miedo esto Es decir Ok Esto es lo que estoy viendo Pero esto es lo que Dios dice ¿Sabes por qué La gran mayoría No vive en las promesas de Dios? ¿Quiere saber? ¿Alguien quiere saber esto? ¿Sabes por qué No vives en las promesas de Dios? Porque ni te la sabes ¿Sí o no? Es como Señor ¿Por qué no lo haces? Porque es que ni siquiera Lo estás pidiendo adecuadamente Ni siquiera sabes Cuáles son las promesas Ni siquiera sabes Que tienes disponible Ni siquiera sabes Que hay a tu alcance Y no es que Dios No quiera hacerlo Es que no estás pidiendo bien Entonces cuando yo profetizo Estoy viendo mi situación Y le estoy hablando A mi situación Lo que Dios dice ¿Y qué es lo que Dios dice? Pues vaya a buscar Amén Dile a alguien No es nada más Lo que Cristo hizo Después del tercer día Resurrección Es un estilo de vida Para un hijo de Dios Resurrección Es constante Resurrección Es diario Dios quiere resucitar Sueños muertos Dios quiere resucitar Relaciones muertas Dios quiere resucitar Pensamientos muertos Habilidades que estaban muertas Él las quiere resucitar En tu vida Así que cuando profetizamos Le hablamos a lo muerto Para que viva Y Jesús dijo El que cree en mí Aún estando muerto Vivirá Así que todo lo que sea Muerto en tu vida Con la palabra de Dios Proféticamente Puede despertarse Y aquello que está dormido Se levanta nuevamente Y todo lo que del diablo Pensó Que había escondido Resalta otra vez Estás conmigo iglesia La tercera cosa Que es profecía Ahí te va Esta es Esta es la más fácil Esta la puedes poner En práctica hoy mismo Hoy mismo Y te doy justa tarea Es tomar la palabra de Dios Y hablarla sobre tu vida Súper fácil Súper ¿Qué vas a hacer? Te vas a levantar en la mañana Y vas a abrir la Biblia Te vas a ir en el espejo Y te vas a decir Mi mismo te tengo una palabra Te voy a profetizar Agárrate Te acachas tú solo Si quieres O sea Te acachas Te tumbas Te acachas Tú solo No pasa nada Te impones manos Y te agarras tú solito No pasa nada O le pones un banquito Para no fallarle Enfrente de la cama Haz lo mejor Gracias Pero vete al espejo Y empieza a hablar La palabra de Dios Sobre tu vida Este libro No tiene vida Si tú no Te apropias De la vida Este libro Es un libro literario Es literatura Es histórico Es poesía Son poemas Pero el momento En que tú empiezas A hablar esta palabra Sobre tu propia vida Empieza a agarrar vida Y se hace personal Es por eso Que gente Ha escuchado gente Que dice Como amo mi Biblia Y otros que neta Como que no entienden Por qué Como que amas tu Biblia Es que se agarró vida Agarró vida Y de pronto Puedes besar tu Biblia Y deberías de besar tu Biblia Y así dejas de besar Otras cosas Bueno Es otra cosa Toma la palabra de Dios Y habla Ahí es cuando la Biblia Empieza a tener sentido Y entiendes Oh Verdaderamente Esto es luz Para mi caminar Verdaderamente Esa es una roca Sobre la cual edifico Mi vida Verdaderamente Esa es una espada Para destruir A mis enemigos Verdaderamente Empieza a tomar sentido Empieza Hay un pasaje En Timoteo Que dice Que la palabra de Dios Es inspirada Inspirada por Dios Y me encantó Esto que dijo Louis Giglio Un pastor en Atlanta Él dijo Esto me fascinó Él dijo La Biblia no es Tinta en un papel La Biblia es El respirar de Dios Sobre papel Dios respiró esto Y salió del interior De Dios Y quedó plasmado Para nosotros Y entonces yo lo leo Y me empiezo a profetizar Sobre mi propia vida Empiezo a profetizar Y empiezo a decir Vas a salir adelante Eres cabeza Y no eres cola No, no vas a morir En esta situación Hay tanto en ti Eres un tesoro En vasija de barro Empiezas a hablar La palabra Tu propia vida Empieza Profetizar Ni sabías Dile a alguien No sabía que era profeta Dile no sabía No sabía Fíjate Soy profeta Fíjate Y me caigo bien Porque hay profetas Que son bien raros Que no caen bien Tú te caes bien ¿Verdad? Profetízate a ti mismo Habla la palabra de Dios Sobre tu vida Si no sabes que Te voy a dar estos tres versículos Para que los agarres ¿Alguien se ha sentido abrumado Alguna vez en la vida? Abrumado Abrumado Ahí te va Éxodo 14, 14 Lo que vas a hacer es esto Vas a leer Éxodo 14, 14 Y vas a decir El Señor mismo Peleara por mí Solo quédate tranquilo Así que agarras esa palabra Te ves el espejo Y dices El Señor pelea por mí Take it easy Tranquilo El Señor pelea por mí ¿Está bien? ¿Alguien se ha sentido débil Alguna vez? Débil, débil Ahí te va Isaías 40, 29 Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Que bueno es Dios Que no le da más poder al poderoso Y que no le da más fuerza al fuerte Sino que al indefenso le da poder Y al débil le da fortaleza Ese es nuestro Señor Y alguien se ha sentido solo Alguna vez Danda tu mano Yo me he sentido solo Este es un Sí Este si es el diablo No, no es cierto Isaías 43, 2 Si alguna vez te sientes solo en la vida Escucha esto Esto yo me lo hablo continuamente Cuando pase por aguas profundas Él estará conmigo Cuando pase por ríos de dificultad No me voy a ahogar Cuando pase por el fuego de la opresión No me voy a quemar Las llamas no me consumirán El Señor está conmigo Así que hablas la palabra sobre tu vida Eso es profetizar Que no te den miedo ese término Y esto Imagínate que poderoso Que poderosa situación Pablo Tempestad Lluvia Vientos El agua entrando Ya habían arrojado todo a la carga O sea estaban en desesperación Y en medio de todo eso Se para el hombre de Dios Y empieza a hablar vida En esa situación Empieza a hablar la palabra de Dios En esa situación Dice lo que Satanás pensó para mal Dios lo va a usar para bien Va a voltear todo Y lo que está muerto La esperanza que estaba muerta Agarró Agarró vida Así que en tempestad En problemas En dolor Se vale llorar Claro que se vale llorar Se vale patalear Se vale quejarte Se vale tirarte al piso Échate ceniza Haz lo que sea Pero no te des por vencido Sigue hablando La palabra de Dios Sobre tu vida Sigue hablando La palabra de Dios Sobre tu vida 14 días Estaban en esa situación 14 días Y esto es lo más Esto es lo que más me gusta De todo Pablo se para Lanza esta bomba Profetiza sobre su situación Y nada cambia Se pone peor Se pone peor la situación Todos pensamos Ahí viene el happily ever after El felices por siempre No La cosa se pone peor Pero esto es lo que quiero que veas Nosotros estamos tan aferrados Esperando que Dios cambie nuestra situación Y lo que Dios quiere que cambiemos Es nuestra actitud Entonces aunque la situación no cambió Si cambiaron su actitud Lo que aunque la situación permaneció Peor Se puso más feo Ellos de pronto tenían otra perspectiva Porque habían recibido una palabra Profética para sus vidas Y aunque yo estoy desesperado Porque Dios cambie la situación Dios quiere que yo cambie mi Mi actitud Mi actitud Esto quiero que entiendas Pablo está profetizando No como positivismo Ok No como Como si repito esto tantas veces El universo me lo va a regresar No es así Pablo está profetizando Porque tiene una promesa Que Dios ya le había dado Dios ya le había dicho Tú te vas a enfrentar al César Así que dijo Como Dios me dijo Que iba a ser aquello No puedo morir en esto Como Dios me prometió Y me mostró aquello Esta tempestad No me va a destruir Porque Él ya me habló De otras cosas Que iba a vivir Y aunque esto duele Esto no es El final Esto se veía horrible Pero Pablo dice Esto se ve tan mal Pero Dios ya me dijo algo Así que esto no puede ser el final ¿Le puedo decir eso a alguien? Esto no es el final Esto no es Es que no se ve nada Esteban No tengo esperanza Habían perdido toda esperanza Es que no veo claro No veían tierra seca Es que está oscuro Estaban en la oscuridad Pero Dios Ya te ha enseñado algo más Por lo tanto Esto no es el final Y esta leve tempestad No se compara Con la gloria que va a venir Y esta situación actual No es tu situación final Hay más gigantes Que todavía tienes que derrotar Hay más montañas Que todavía tienes que escalar Esta tormenta No es la última Te faltan muchas Mijo Te faltan muchas Y de todas Saldrás adelante Porque el día te lo mostró De todas Vas a avanzar Porque el día te lo mostró Y entonces Verso 41 Entonces Pablo profetiza Si se pone peor la cosa Ponme el verso 41 Por favor Se pone mucho peor la cosa Dice La prueba del barco Se clavó en la arena Mientras que la popa Fue golpeada Repetida a veces Por las fuerzas de la oda Y comenzó a hacerse pedazos O sea el barco Se empezó a hacer pedazos Titanic ¿Se acuerdan? Barco se hizo pedazos Había tablas por todos lados Entonces Los soldados dijeron Hay que matar a los prisioneros Porque si no se van a escapar Y el encargado dijo No sabes que Es el verso 43 El oficial quería salvar a Pablo Así que dijo No los maten a todos No los maten Es más Que naden los que saben nadar Y los demás Los que no sabían nadar Verso 44 Los demás se sujetaron a tablas O a restos del barco destruido Así que todos escaparon A salvo hasta la costa Agarrados de tablitas Agarrados de pedacitos Agarrados de lo que podían Llegaron a su destino ¿Qué podemos aprender de esto? Vas a llegar A lo mejor no como imaginabas Pero vas a llegar A lo mejor no como pensabas Pero vas a llegar A lo mejor no en la edad Que pensabas Pero vas a llegar A lo mejor no con la fuerza Que pensabas Pero vas a llegar A lo mejor llegas agarrado De una tabla de madera A lo mejor llegas Arrastrándote A lo mejor llegas De rodillas A lo mejor llegas Pero Vas A llegar Que buen mensaje Acabamos de escuchar Y queremos animarte A seguir viendo Más predicaciones Que sabemos Que van a bendecir tu vida Puedes hacer click Aquí en la pantalla O entrar al link Que está en la descripción La verdad Gracias Por ser parte De lo que Dios Te está haciendo Aquí como iglesia Que Dios te bendiga Y que tengas Una maravillosa semana Yo coronavirus